En Medellín, las autoridades rescataron a dos adolescentes de una vivienda en el barrio Boston destinada a ofrecer servicios de sexo virtual. En el operativo fue capturado un hombre. Esta casa, ubicada en el barrio Boston de Medellín, era el sitio en donde varias menores de edad ofrecían servicios de prostitución a través de Internet. Encuentran a dos adolescentes, una de 16 y otra de 17 años, ofreciéndose ante las cámaras. Las adolescentes permanecían en una habitación dotada con computadores, sillones y cámaras web donde ingresaban a páginas con contenido sexual visitadas por extranjeros. Es capturado el responsable, el administrador de esta sala, una persona de 33 años. Se le captura y se le pone a disposición por los delitos de estímulo a la prostitución de menores. El parque Lleras, otros parques del poblado, por el barrio Boston, por la comuna 10 en general. Según las cifras de la Policía de Medellín, 351 menores han sido rescatados de la prostitución en lo que va ocurrido del año. El hombre capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.